Mujeres, jóvenes, hombres, personas de la tercera edad, madres solteras, hoy quiero darles las gracias por haberme acompañado a este momento trascendental para mi vida. Y quiero decirles que todo lo que viene de la venia de Dios, acompañada de las decisiones del partido tan acertadas, huelen a victoria. No tenemos la menor duda de que el Distrito 10 se ganará. Una vez más, demostraremos que la unidad hace la fuerza y que la fuerza hace la victoria. Tengan la plena seguridad que Ángeles Salomón viene a ser la candidata que una a los tres municipios, Atoyac, San Jerónimo y parte de Tecpan. Tengan la plena seguridad que si Dios y ustedes me dan la confianza de estar ocupando un curul en el Congreso, seré su mejor aliada. Ángeles Salomón será una joven que recorra nuestro distrito, que recoja las necesidades, pero que regrese con respuestas. No seré una candidata que solo recorra y se olvide de regresar y llevarles un poco de lo que ustedes depositarán en la urna el próximo 7 de junio. Tengan la seguridad que unidos saldremos adelante. Tengan la seguridad que su voto nos dará la victoria a los tres municipios, a Ángeles Salomón, a Erick Fernández y también a nuestro futuro gobernador Héctor Astudillo Flores. Este es el tiempo de recuperar Costa Grande. Este es el tiempo de un PRI nuevo. Este es el tiempo de que la juventud tenga un espacio. Y hoy nuestro PRI lo ha decidido así. Hoy nuestro PRI está abriendo puertas a la equidad de género, a las mujeres y a los menores de 35 años de edad para cumplir la cuota. Este es el tiempo de la renovación de nuestro partido. Este es el tiempo de la renovación de Guerrero. Porque Guerrero necesita paz. Porque Guerrero necesita tranquilidad. Porque Guerrero necesita gobernantes honestos que le den tranquilidad a la sociedad. Muchas gracias. Me siento muy contento, muy orgulloso del PRIismo, sobre todo de nuestro municipio y de nuestro municipio. Todos están aquí apoyando a Ángeles. Y creo que no hubo mejor opción. No hubo mejor opción. Y yo le doy gracias precisamente a nuestro partido por la decisión de nuestro presidente de la República de que la paridad de género fue una realidad. Hoy los jóvenes, las jóvenes, las mujeres también, que por años han luchado en nuestro partido, hoy tienen ese reconocimiento. Y eso nos llena de orgullo. Nos llena de orgullo porque aparte la gente está muy contenta con nuestra precandidata. Y yo creo que lo único que nos espera de aquí en adelante es el triunfo. Y no me cabe la menor duda que con la gente que está eligiendo nuestro partido y nuestro candidato a la gobernatura, no me cabe la menor duda de que vamos a ganar. ¿Hay un tejido social desgarrado? Sí, y precisamente ese es el gran compromiso que tiene nuestro partido. Reestructurar el tejido social en nuestra sociedad. Muy importante. Y creo que hoy el PRI tendrá esa gran oportunidad. El Guerrero, a partir de hoy, será distinto y será mejor. ¿Qué merece el candidato de la gobernatura de Guerrero? Una gran persona, pero sobre todo un gran político. Un gran político que sabrá conducir los destinos de nuestro Estado. Y muestra de ello es hoy. Sabe unir al PRIismo. Lo está demostrando. Un PRI donde todos cabemos. Un PRI donde nadie se siente relegado. Un PRI donde estamos todos los que debemos estar. Y vamos a seguir sumando más aún. Gracias.